Yo lo pensé, hasta lo planeé, hacerte una buena emboscada, pero no quiero tirarte granadas, y te disparo, pum, pum, y te abro fuego con mi mirada, y te tuve con puntería, ay, te disparé como te merecías, pero supiste ser mala, entonces conmigo llevabas, ¿qué cosa? ¿Eh? No sé de dónde son, de dónde salen, de dónde vienen, y esas mujeres cómo valen, y cómo saben, por eso se mantienen, y tú, no sé de dónde son, esas mujeres, no sé de dónde salen, pero cómo valen, y de qué salen, salen. Yo tengo en mi mirada, calibre 22, calibre 4, 5, hasta fuerza de ganada, pero a pesar de todo eso, lo juro, a veces no lo juro.